6 partidas, si me sale muy guay En estas, a lo mejor 4 De una esquina a otra De una esquina a otra ahí Pero tiene que sonar así Si no se ha No funciona No, no lo mismo No, todavía no, recuerda que ahora explotas pero no haces daño No, da igual Ahora es el momento, ahora sí ¡Granate! Intimidale al amigo Menos mal que no estamos en extremo Tú hubiese volado la cabeza ya Tío, hay uno que parece una lechuga Hay uno con una lechuga, tío Le da como 700 tiros ¿Ves? Como se nota que no estamos en extremo ya 700 tiros para matar a uno, tío Granata Esa granada salvadora Luego lo que sí que hay en Zip Siempre Es un tío que vaya Con la skin de la muerte Siempre Siempre Eso sí Ahora te voy a enseñar el trucazo que tengo yo en Zipman Va a flipar Bueno, ¿esto es un tolo por equipos? Va, pues entonces aquí creo que no me va a dar tiempo Pero si toca un... Un ataque Un dominio, por ejemplo O algo Va a fliparlo Vale ¿Estás preparado? Pues ¿A la siguiente que muera? De hecho, ahora ¡Joder! Uy, menos mal que no lo he gastado Y no me ha salido bien bien Porque el equipo se estaba muriendo todo el rato, tío El nuestro Pero íbamos perdiendo por bastante Y casi lo hemos cogido Si consigo matar A once más Me he cargado la lechuga No No sale muy bien, eh No El tío con la lewis, claro Es que la lewis Hay mucha lewis, tío Ahora, también te digo que yo me he hecho un... Jugadas mejores, eh Que esa puta triple Joder de no lewis, he hecho un día más challenging en realidad, hein, tu flames de Armas, a donde yo me he hecho un commodity. slashEl, así, se linked en realidad, o evitar la lewis nos hacían y no las fuидas, eh, ¿ Brazil? Gracias.